Y anda la perra parida, no me provoquen más No me pisen mis terrenos, porque les puede pesar Y a los que no me conocen, soy Arturo Villarreal Trabajando, mi maestro fue Ramón Orgulloso así lo digo, traigo escuela del señor No quieran medir mis pasos, porque me sobra valor Sumamente peligroso, la ley ya me cataloga No se arrimen a enfrentarme, porque las balas me sobran Toda mi gente enloquece, brinco yo y brinca mi bola El gobierno a mí me teme, y también esos contrarios Quiero pelearme con todos, soy del cartel Arellano Yo soy gente del Tigrío, quiero que les quede claro Es herencia del cartel, levantar y matar gente No nacimos patacuaches, nos gusta que nos respeten A diario ando con la muerte, pues es la que me protege Creo que ya ha sido muy claro, esto va para el gobierno Si no trabajan conmigo, mejor renuncian al puesto Porque no respeto grados, puede que amanezcan muertos